¿Puedes aumentar la diversidad de criaturas de Minecraft, tanto en criaturas hostiles como animales amigables? Pues este video es para ti, más de 10 criaturas para Minecraft. Comenzamos un video, un gran y hermoso miau. Artimod o Artico, un mod que revisa a todos los biomas fríos, especialmente los océanos congelados. Y nos trae dos nuevos mods, el bebé emperador, hermosos pingüinitos de color blanco y a las focas. Flipple Killer Rabbit, o también llamado Conejo Asesino de Crianza. Es un conejo chicos que podemos criar. Para poder encontrar a este conejito asesino, primero tengo que tamiar o reproducir dos conejos normales. Ya tengo dos conejitos y empezamos la reproducción romántica pero segura. Ok, ya pueden ver, tengo acá un conejito asesino y me pongo en... Ok, tranquilo, 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 tranquilo. No es que le das a zanahorias doradas al conejito asesino va a ser tamiado, ya no te va a atacar, pero igual te va a estar siguiendo, pero hay mucho, mucho cuidado. Caracal Mod, un mod que agrega más cositas caracales a tu mundo, es decir, más cositas felinas a tu hermoso mundo. Un carniobro que le gusta cazar tanto a gallinas como a conejos. Y puedes domesticarlo con pollo crudo, salmón crudo y conejo crudo. Caracalito. Gunspine o engenlo gigante es un mod que modifica a los zombies y me genera esto de acá. Estos zombies gigantes solamente se pueden generar en la superficie y de noche. Por defecto tiene la probabilidad de desaparecer cada uno de 20 zombies de manera natural. Fish Mod, un mod destinado a aumentar la diversidad de Minecraft, es decir, que aumenta más entidades como monstruos y criaturas por todo tu mundo. Tenemos el Totem Spirit o también llamado Espíritu de Totem. Estos aparecen en la mayoría de los biomas, tiene 4 variantes como normal, bosque, arena y hielo. El Sporeclap o Tlampa de Spora es un mod altamente peligroso, pequeño, pero peligroso que aparecen en las cuevas. Mod Axelot varian, es un mod que mete más ojolotes a tu mundo de Minecraft, más variante de ojolotes. Neamus Criptor o la criatura de Nemo es un mod que agrega 20 mod nuevos en específicos biomas. En las áreas generan los esqueletos venenosos, arallas venenosas, esqueletos venenosos y los famosos Creepers venenosos. osos. En el cierto aparecerán otro tipo de variante de tanto de creeper, esqueletos y arañas entre otros, aparte de hacerte daño te darán mucha hambre. Octograft, un mod que añade núcleas a minecraft, estas núcleas son tanto acuáticas como terrestres y lo mejor que se pueden domesticar y montar, como cual son mods montables chicos. Puedo aca al lado crudo. Uy ya, es mía ya. Amorcito, amorcito, y salió una utilidad pequeña. Snowfall Mod, es un mod tanto para fabricar como para forjar que añade estas pequeñas ternuritas peludas. Como pueden ver deja un trasto de nieve por donde van, tienen la versión pequeñita y la versión adulta. Water Mod, es un mod que trae pingüinos de Adelia, que tienen un sonido muy realista y son muy 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 lindos. ¿Me pueden ver ahí? Estos aparecen en todos los biomas helados de minecraft. Usual Superactual o también llamado Tectil Inútil, es un mod que trae, bueno tiene como objetivo traer nuevos dragones a tu mundo de minecraft, aunque todavía está en proceso, pero tenemos hasta el momento tres nuevos dragones en tres diferentes biomas. El Wirven de Pantano, tiene el Garra Topo, que aparecen solamente en cuevas y son sumamente agresivos. Y por último los Picuernos del Río, son pequeños lagarticas que también son voladoras. Los tres se pueden domesticar y los tres se pueden montar. Builders Spanded Skun o también llamados Vida Silvestre Amplia del Sorrillo. Si, metemos sorrillos a minecraft, diferentes variantes de sorrillos, cada uno apestoso, pero si logramos domesticarlos nos van a defender. Hola amiguito, ¿cómo estás? Tranquilo, 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 tranquilo. Ah, desgraciado. Me anda emocionado, ¿no? Bueno, hay uno que cambia, ¿quién es uno que cambia de noche y día? ¿Tú? ¿Tú cambias de noche y día? Zombie Corse Spawn o Ingento de Caballo y Zombie. Este mod aumenta la probabilidad de que aparezca un zombie montando un caballo. Puede ser un mini zombie o puede ser un zombie normal. Por si se preguntan, estoy usando los complementarios Shadder Unbound, enlace en la descripción del vídeo. Y la textura Bitter Vanilla Boiling, por si desean también en la descripción del vídeo. Si te gustó el vídeo, dejo un meow en los comentarios y me gusta siempre ayuda. Sin más, un gran y hermoso meow chicos. Chao. Chau. Chau.